¡Que salga Juani, por favor! ¿Juani? ¿La... ¿Jani? A ver, Juani, este granito de gion es porque eres nuestra mujer más longeva y nos das ejemplo a todas. De todo. Y nos gustaría llegar como tú. ¿Eh? Y ahora, díos unas palabritas a todas las mujeres. ¿Verdad? Muchísimas gracias a la flor. Es que os merecéis todas vosotras también, ¿eh? Que si estáis trabajando como vais, que va bien. Esto no lo abandonéis nunca, porque hay que trabajar. Yo llevo con muchas ya. Las anteriores, que también me he pasado muy bien con ellas, que no me olvido, hay que estar también unas rebatas. Rosy, hemos ido con nosotros mismos. Y ahora tenéis que ser vosotras y asénticas. Que sigáis así, que animéis a todas. Pero no abandonéis ya unidas, ¿eh? A todo lo que haya. Hay que apoyar todas. Mi señora, que somos de abenda, todas, si todas iguales, y a pasándolo bien. Una abenda. Siempre. Porque todos los hechos que no es. Hombre, queremos agradecer, no sabemos cómo, a las mujeres que este invierno han hecho el ganchillo, los árboles de ganchillo, que han pasado el frío, pues para que salgan, va a darles otra rosita. ¿Hala? ¡Vin pasando! ¡Vin pasando! No creo que me he olvidado de la pasita, nunca la olvidaré. Tengo, tengo motivos para no olvidarme en mi cadena. Lo que pasa es que no hay que irse a volver a ver. Yo ahora sí me puedo decir. Pero no lo quiero a mí. Sí. Ya no saben. ¡Vin pasando! ¡Vin pasando! ¡Vin pasando! ¡Vin pasando! ¡Vin pasando! ¡Vin pasando! No sé si quieres seguir heoltadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadónadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Fui de la gente niña, no estoy enloqueciendo Pero fui en tu vida otra diversión Te cuñete más para tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Hidropecada por mi nación Que me la quiero atender Yo cerando Cerando de la zona Cerando de Santiago Cierra sobre la arena Sobre la lomba Y canto en el lado Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?